Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, aquí estamos de vuelta en fichajes y rumores 2016-2017 de este mercado invernal Ya sabéis que queda muy poquito, el día 31 de enero se cierra el mercado, quedan muy pocos días para el cierre del mercado Ya estamos en esas últimas horas frenéticas, donde los fichajes se aceleran, donde los equipos dan todo por el todo para reforzar sus equipos para este último tramo de la temporada Así que hay que estar atentos porque va a haber movimientos y seguro que muy interesantes Vamos a hacer un último repaso de las noticias de más importancia de estos últimos días Así que no te despegues de este vídeo porque te vas a enterar de todo Así que nos vemos y comenzamos ya con las primeras noticias, los primeros movimientos Comenzamos con la primera noticia en Inglaterra, que es en Vallenian, el delantero del Milan Que se va cedido al Watford inglés, una de las jóvenes promesas que tiene Milan, que tiene un equipo muy joven Pero que hay que darle unos años porque puede dar muchas alegrías La verdad es que están haciendo ahora parece las cosas bien en Milan Pues bien, le van a dar minutos a Vallenian, en este caso cedido al Watford Un Watford que entrena a Walter Mazzarri, que es un conocido de la liga italiana Entrenó al Nápoles, por eso conoce bien al jugador Y que precisamente el Watford también se ha traído a dos jugadores procedentes de Italia Bueno, no, perdón, solo uno, que es el Zárate, Mauro Zárate, procedente de la Fiorentina Ahora en Vallenian Y el otro refuerzo, estaba yo confundido, es Cleverly, que vino cedido del Everton Reforzamos el Watford para intentar no pasar apuros en el descenso Y de la mano de Walter Mazzarri, pues intentar retomar un poco el vuelo Y subir un poco más de posiciones en esta Premier El central del Borussia Dortmund, Nenad Subotic Ha sido cedido al Colonia, el otro equipo de la Bundesliga En busca de minutos, Borussia Dortmund Que ya lleva unos cuantos años contando con este jugador Que ha salido de una lesión y no está teniendo minutos en este Borussia actual Pues han optado por cederle a otro equipo de la Bundesliga En este caso, el Colonia Un finchaje importante para el Granada Buscando la salvación Es el de Adrián Ramos, del colombiano Que viene procedente del Borussia, de Dortmund Con un buen cartel en Alemania Sobre todo en su época en el arte de Berlín Que metió muchos goles, a pesar de que en el Dortmund No ha brillado como se esperaba En este caso en concreto, lo ha comprado un club chino Es lo habitual ya casi Creo que se llama Chonging Lifang, una cosa así Y este club chino lo ha cedido Bueno, entre los dos, entre el Borussia Dortmund y el club chino Han llegado al acuerdo de cederlo al Granada Hasta final de temporada Para echar una mano al conjunto nazarí Y luego después, el jugador colombiano se marchará a China Ya en verano La verdad es que es un delantero que Tiene buena pinta Tiene buena pinta Ha metido muchos goles No se le ha olvidado marcar goles Y si lo hace bien puede tener un buen impacto en el Granada Así que veremos a ver si Adrián Ramos Consigue llegar a su mejor nivel En el conjunto nazarí Otro fichaje de importancia en la liga Es de Halilovic Que vuelve, que retorna a España En este caso, a la Unión Deportiva Las Palmas Una de las palmas Que tenía problemas para cerrar el fichaje De Gesey, todavía estaban ahí un tiro a la floja Con el Paris Saint Germain También estaban interesados en Jonathan Kaleri Tampoco se lograba cerrar Y apareció la opción de Halilovic Un Halilovic que estaba en el ostracismo total En el Hamburgo alemán No se adaptaba a Alemania No jugaba, estaba en una situación bastante mala Y buscaba desesperadamente volver a España Que era un hábitat para él mucho mejor Por sus condiciones de pelotero De jugador muy bien dotado técnicamente Muy del gusto de Setién Encajaba bien en Las Palmas Un equipo que juega muy bien la pelota Y todo se ha hecho Cesión hasta final de temporada De Halilovic por medio millón de euros Que pagará Las Palmas Para reforzar a su equipo Así que veremos otra vez de nuevo A la joven perla croata En la Liga Española Otra noticia importante Que no podíamos dejar pasar Era la llegada de Gerard de Loufeu Al Milan Igual que se ha ido Vallenian del conjunto italiano Llega el jugador catalán El jugador español Cedido por el Everton Hasta final de temporada No estaba contando mucho Para Ronald Koeman Y que busca Recobrar su mejor nivel Aún es muy joven Si hay que tenerlo en cuenta Todavía tiene muchísimo margen De mejora Y de maniobra Pero el Milan parece una buena plaza Para poder recuperar ese nivel Como os decía antes Un equipo muy joven Con muchas expectativas Que trabaja muy bien la cantera Pero que se va a encontrar En su misma posición Más o menos También es zurdo Con el actual mejor jugador De la plantilla Que es Suso Es el jugador español también El ex de Liverpool Almería Genoa Entre otros Y va a haber ahí Un poco de competencia Que la verdad es que va a venir Muy bien al conjunto milanista Estamos pendientes A la evolución de de Loufeu Que ya sabéis Que es una de las grandísimas Promesas del fútbol español Después de la llegada De Jalilovich a las palmas Otra baja que se produce En el conjunto amarillo Es la de Sergio Araujo Después de todos los problemas Extradeportivos que ha tenido Con positivos para la colemia Y demás Había muchos problemas Y incluso Ha sido el propio jugador Que lo ha dicho Que ha pedido marcharse Ha pedido Irse cedido Para cambiar de aires Para intentar mejorar Un poco su situación personal Sergio Araujo Se marcha a Grecia A la ECA de Atenas Un conjunto que Últimamente está un poco Decaído En el país heleno Y que Aprovechando el tirón Del jugador argentino Pues intentará Subir Escalar posiciones En la clasificación De la Superliga De Grecia Esperamos que El talento de Araujo No se pierda por el camino Y que pueda volver A recuperar Lo que ha sido Y que por lo menos Pues no No de tantos titulares En la prensa Por motivos Que no son futbolísticos Vamos con otra noticia Que es la marcha De Patrice Ebrard Del francés La leyenda francesa Al Olympique de Marsella El jugador ha abandonado La Juventus En este mercado de invierno Y firma por el Olympique de Marsella Esta temporada Bueno, lo que resta De esta temporada Y la siguiente Un Patrice Ebrard Que muchos recordaréis De su paso En el Manchester United Muchos años Pero que yo personalmente Lo recuerdo Por formar parte De ese Mónaco Que estuvo a punto De ganar la Champions League En aquella edición En la que el Deportivo Llegó a las semifinales Que fue eliminado Por el Oporto de Mourinho Estoy hablando Del año 2004 Creo recordar Y Patrice Ebrard Jovencísimo Formaba parte De ese Mónaco Donde estaba Fernando Morientes Estaba Ludo Viglioli Dado Perso Era un Un gran equipo Ese Mónaco Y que yo siempre recuerdo Viendo a Patrice Ebrard Porque ahora tiene 35 años Pero de aquella Era muy joven En ese conjunto francés Bueno, lo dicho Ebrard Que vuelve a la Liga A la Liga Francesa En este caso En el Olympique de Marsella Donde está Andoni Subizarreta Como director deportivo Y para terminar este vídeo Vamos a hacer una Sesión de salseo De rumores Porque Gese sigue en boca De todos Todavía no está cerrado El asunto Gese En las palmas Parece que estaba ahí cerca Al final se desmarca Ahora fichando A Halilovic El Middlesbrough De Caranca Ahora parece el número uno El mejor postor Para llevarse a Gese Queda muy poquito Para cerrar el plazo Y estaríamos atentos A ver dónde acaba El jugador Canario Otro jugador Que parece que está Cantado Que se marche De su club En verano Es Arturo Vidal Está cansado Del Bayern de Múnich Está cansado De Alemania Ya no quiere seguir Y Se rumorea De que va A jugar En el Chelsea De Antonio Conte Antonio Conte Ya lo tiene camelado Ya lo tiene prácticamente Hecho Y Acordaros Lo más probable Es que veamos Arturo Vidal En el Chelsea La próxima temporada Y terminamos Con el Manchester United De José Mourinho Se rumorea Que Bueno Primero Que Anthony Martial No cuenta mucho Para Mourinho Estaría buscando una salida Si no es ahora Sería para el mercado Del próximo verano Y en contrapartida Parece ser que Mourinho Está hablando Con Paul Pogba Con el jugador francés Que tiene mucha amistad Con Antoine Griezmann Para que Pogba Convenza Al jugador colchonero Y se una Al Manchester United La temporada que viene Ojo a esto Porque puede ser Un bombazo Bastante importante Y un golpe duro Para el Atlético de Madrid Hay rumores Muy fuertes Muy ciertos De que Griezmann Podría recalar En el Manchester United De Mourinho La temporada que viene Bueno chicos Aquí se termina el vídeo Espero que os haya gustado El repaso del mercado Si es así Darle un buen like Comentarle A ver que os ha parecido Suscribiros al canal Para ver más vídeos Estaremos atentos Al cierre de mercado Ahora en este último 31 de enero Cuando se cierra todo Así que nos vemos En el siguiente Hasta luego Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias. 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 Gracias.